... Buenas tardes, soy Salud... ...la impulsora de Matalascañas con Mascota en Invierno... ...y Matalascañas con Mascota en Verano... ...me gustaría dirigirme en primer lugar... ...a las personas que me habéis firmado la petición... ...para el verano... ...e informarles de que... ...me reuní con el Ayuntamiento... ...hace un par de semanas... ...y todo parecía ir muy bien... ...encaminado a obtener la playa... ...para perros en verano, en Matalascañas... ...pero, me pusieron una condición... ...que era, que tenía que... ...el mantenimiento tenía que hacerse cargo... ...una entidad privada... ...el mantenimiento de la playa a lo largo del año... ...después de informarme por todos los ayuntamientos... ...de la costa de Huelva... ...que tienen playa canina de verano... ...en sus municipios... ...pues, estos municipios absorben... ...estos gastos de mantenimiento de estas playas... ...¿por qué?... ...pues, simplemente porque es un servicio al ciudadano... ...en un área pública... ...y es un servicio público que se le presta al ciudadano... ...en este caso, pues, poder bajar con los perros en la playa... ...si ocasiona algún gasto, en este caso de mantenimiento... ...pues eso debe de ser absorbido por el propio ayuntamiento... ...en este caso, que es el que tiene la competencia... ...eh, me gustaría ponerles un ejemplo... ...para equipararlo... ...pues, los parques infantiles que están en la vía pública... ...esos parques, el mantenimiento... ...lo lleva a cabo el propio ayuntamiento... ...no los padres de los niños... ...que van allí al parquecito... ...entonces, recordarles... ...pues, que en nuestro país... ...existe el principio de solidaridad para... ...el gasto social, para el gasto de nuestros impuestos... ...eso que es, pues, no es más que, pues, eso... ...yo no utilizo los parquecitos infantiles... ...y con mis impuestos los estoy ayudando a su mantenimiento... ...yo no hago botellón... ...y la limpieza del botellón... ...pues lo pago también con mis impuestos... ...otro no tendrá perritos... ...y limpiará la playa de los que tenemos perritos... ...eso es el principio de solidaridad... ...en cuanto al gasto... ...a la... ...de los impuestos de todos... ...es un principio, un criterio de solidaridad... ...que lo tuvieran en cuenta... ...este ayuntamiento... ...y que... ...que claro que se hicieran cargo... ...de los posibles gastos de mantenimiento... ...como me han dicho... ...de la playa de perros de verano... ...en caso de concederla... ...como hacen los demás municipios... ...es un gasto social... ...es un gasto al ciudadano... ...es un gasto público... ...les recuerdo a las personas que me estáis escuchando... ...que... ...que podéis firmar... ...entrar en Change... ...matar las cañas con mascotas en verano... ...podéis firmar... ...y... ...y así pues hacerle conocer al ayuntamiento... ...pues que esto es... ...forma parte de la... ...del querer de... ...de mucha gente... ...de muchas familias... ...y que queremos disfrutar... ...la playa... ...con nuestros perros en verano también... ...tenemos un espacio muy amplio... ...tenemos muchos kilómetros de... ...de playa disponible... ...eh... ...ya lo he tenido también en cuenta... ...con la asociación de bandera azul... ...y sería totalmente compatible... ...y la verdad es que... ...la única... ...condición que me han puesto... ...pues me gustaría que lo reconsideraran... ...el ayuntamiento porque... ...es algo que es un gasto público... ...como he dicho antes... ...entonces... ...me gustaría pues eso... ...que la gente firmaran... ...e hicieran conocer al ayuntamiento... ...su voluntad... ...y que esto fuera una realidad... ...este mismo verano que ya está aquí... ...bueno me gustaría agradecerle... ...al ayuntamiento de Almonte una vez más... ...la aprobación de... ...mata las cañas con mascota en invierno... ...hemos podido disfrutar con ellos en la playa... ...todo este invierno... ...pero es que se nos acaba ya... ...y hace unos días ya tan bueno... ...se nos viene de estar... ...tenemos ya la primavera encima... ...y desde aquí le hago un llamamiento... ...para que amplíen este periodo invernal... ...un poco de tiempo más... ...porque nos gustaría poder bajar... ...y disfrutar... ...esta primavera con ellos en la playa... ...y alargar un poco más esta concesión... ...así que desde aquí pues... ...le pediría pues eso... ...un poco más". ¡Suscríbete al canal!